Con placa de Michoacán, una cumbia naranjada, traía 10 kilos de goma sin que nadie maliceara, porque esos dos ocupantes sabían por qué traficaba. Llegando a cuatro caminos, había un reten de soldados, y junto con judiciales, el alto se los marcaron. Roseto paró la combi, pero nada le encontraron. Prociguieron su camino, el miedo no conocían, salieron de Michoacán, haciendo una travesía. Cruzaron por Guanajuato, tomando cerveza fría. De Querétaro a San Luis, la hicieron en hora y media. Pero a Llegarán, Luisache, que tuvieron su carrera, por suerte, el general estaba en la carretera. Pa' los toros del jaral, los caballos de ahí mismo, el jefe de aquel reten, miró a Rosendo y Ramiro. Bajé en el motor, muchachos, estos traen algo escondido. El jefe de aquel reten fue traficante de fama, el clavo se lo encontró a la combi anaranjada. Rosendo y Ramiro preso, por muy buena temporada.